Bueno gente, acá estamos en un nuevo video y como poniéndome en el título, en este caso vamos a estar jugando Akuma, pero con la diferencia de que hoy voy a estar en 2.0 Recuerden que estamos jugando en akumamese.net y ahora sí, sin sacarle mucho más tiempo, los dejo con el resto del video Bueno gente, antes de que empiece el video les quería comentar que este domingo voy a estar haciendo un especial de 12 horas en directo Esta temática suele estar bastante pero bastante buena porque estamos 12 horas jugando, haciendo sorteos, ruletas, etc El directo va a ser en 2.0 y va a empezar de 12 de mediodía a 12 de la noche, horario argentino Nos vemos en mi canal de Twitch que es twitch.tv barra resubting Bueno gente, acá como pueden ver ya estamos, bueno, estamos en 2.0 Por ahí se me hace un poco raro no mirar en la cámara porque siempre queda 2.0 Tengo el chat acá a la derecha y nada, capaz que de vez en cuando mire para allá Falta poco para que termine la season de Akuma y no quería dejar que pase la season sin hacer un video en 2.0 Acá estamos, también se los había prometido en el anterior video Y antes de que empiece el video les quería decir que si quieren otro video en 2.0 Intentemos llevar a una meta de 700 likes Es un poco complicado pero yo sé que si ustedes quieren lo pueden conseguir Así que bueno, lo voy a dejar ahí Y antes de que empiece el video y podernos aplicar o hacer algún radio Quiero que vean que tenemos 3.3 millones de oreo essence Porque nada, se ve que los miembros de la celda estuvieron radiando o recolectando los generadores Pero como pueden ver ya tenemos 6 de obsidiana y 2 de diamante Y yo creo que de obsidiana ya tenemos muchos Entonces con estos 3.3 millones voy a proceder a comprar generadores de diamante Así que nada, vamos a comprar uno Ah, ok, entonces espera que se termine de hacer para comprar otro Uh, que paja, bueno, en 15 minutos compramos otro, ok Pero bueno, también tenemos radios, tenemos TNT Tengo que hacer la TNT de 30 segundos Que esa es bastante más simple de hacer porque bueno Una de TNT son 30 segundos Y es bastante simple, la verdad La otra tarda 5 minutos en hacerse una Pero también les quiero mostrar que acá Y acá como pueden ver gente Me guardé 5 Valentine's Crate Que el otro día hice directo Es más claro que fue ayer o antes de ayer No me acuerdo bien Hice aquí los, bueno, los barritas B kit Y me guardé unas pares de crates Para poder abrirlas en directo Aunque, a ver, la verdad es que la mayoría de cosas que estos son tokens Y yo tokens tengo 16Q Es más, ayer había mejorado los robots al máximo Pero no estuve mucho tiempo conectado Y ya generaron 4 trillones, está bastante bien Lo que necesito son cristales Pero estas crates no me dan cristales Así que la verdad es que no me sirve de mucho Pero las abrimos las 5 de una No era la idea La acabo de petear Quería abrir de una en una 15 Legendary Robots Otra Valentine's Crate 35 Robot Generator 2.5k Token Booster Gente, me tocaron muchas cosas, what? Tengo 500Q de tokens Y venga, como pueden ver Yo tengo todo maxeado esto, gente Es que los tokens me sobran No necesito tokens Necesito cristales Y no sé cómo conseguir cristales Obviamente minando O sea, acá tengo el Pet Mythical Pero no sé qué otra manera Los puedo ya conseguir Robot Generator Estos necesitos robots de cristales Me vendrían bien Que creo que son los que menos me tocan, boludo Y no los puedo stackear Eso me da una página No puedo stackearlos, la verdad Vamos a proceder a ponerlos acá Los de tokens Los tengo todos maxeados O sea, me sirve muchísimo Cualquiera que use O sea, tengo todos al máximo Eso lo hicimos en directo Recuerden, gente Que los directos los hago Casi siempre en 2.0 Así que si quieren ver más 2.0 Aunque, bueno A ver, si llegamos a la meta Voy a subir otro video, obviamente Pero, nada Si lo quieren ver más seguido Me pueden ir a seguir a Twitch Que de nuevo es twitch.tv Barra Resucting Y nada Estoy haciendo directos Bastante seguidos ahora Estoy bien activo Durante mucho tiempo Pero ahora, nada Estoy intentando retomar la actividad Aunque sea de a poco Es más, hoy voy a hacer otro directo Bueno, el día que estoy grabando Yo lo anuncié por mi Discord Que también pueden entrar Discord.gg barra pelados Que hay anuncios siempre Unas horas antes de hacer directo Para que nada Estén preparados Vamos a poner esto acá Esto acá de nuevo Tuqui Lo de los cristales Que son los que más me sirven Bueno, voy a ir a la Cell Voy a preparar La TNT que me falta Y ahora estoy de nuevo Con algún radio que encuentre Ya estamos listos Ok Ya Bueno, tenemos todas las TNTs Me falta esto Lo termina en 10 segundos Y ya más que esto No se puede Y después En generadores Tenemos este Que ya lo podemos claimar O sea, ya le termina a hacer El Esmeralda Dice, ¿no? Al final No el de diamante Estoy medio pelotudo Sí, dice el Esmeralda Vamos a hacer otro Esmeralda Y después vamos a poner todos Al mismo tiempo Me alcanza para dos más Así que nada Taba 15 minutos cada uno Así que más o menos En una hora Voy a poder poner todos Pero mientras tanto Vamos a ir a hacer El Raiding Scout Que es ir a ver bases Que esta está bastante hardcore Y tiene una banda Ok, gente Vamos a venir a rezar esta La 1 se va a rezar Así o sí Es más, voy a ir a mi casa Antes que me la reen de nuevo Voy a ir a mi casa Voy a ir a mi casa Y la voy a empezar a rezar Barra Cell Raiding Arrays Y vamos a ir al primero Está medio hardcore Pero tenemos toda la TNTs Así que yo creo que podemos Además, vamos a ir desde el principio Voy a arrancar por acá Y voy a dar toda la vuelta Así que venga este pelotudo Ah, otra cosa también, gente Me mejoré el pico Lo tengo como nivel 14 Y cada mejora Me costó como 300.000 dólares O sea, imagínense O sea, ahora A ver, debería tener Un recambio Porque se me salió 300.000 dólares Que mínimo O sea, un pico de obsidiana Eficiencia de 3.000 Aunque creo que sigue siendo de piedra Pero no sé Supongo que le va mejorando La eficiencia o algo No sé, es lo que Lo que quiero creer Y con este chon Tiene los bardias re mejorados O sea, me costó un montón de montarlos O sea, no es que ellos estuvieron Cerca de matarme Ni mucho menos Pero como que Tardas mucho tiempo en matarlo Y eso también juega un poco en contra La verdad, no voy a mentir Pero no, vamos a venir por acá Y vamos a empezar a rezar desde el principio Me voy a gastar toda la TNTs Y esta gente Voy a hacer el único radio que vamos a hacer Porque siempre cada dos Se vuelve yo creo que muy repetitivo Y muy pesado Así que voy a empezar a hacer Uno por video capaz En vez de dos Y tiene todos los generadores juntos Entonces nos gastamos Totalmente nos gastamos Dos glitches TNTs Y ya fue Vamos a gastar otro en el medio Perfecto Acá tenemos lo de carbón Que tiene 13 Y cada vez que rompemos Nos da 2.400 Está picado este generador Está picadito Saben que son 13 Son un montón Son un montón Modifique la cámara Entre prender el video Y parecía como un cuadradito chiquito En vez de que un cuadro super grande Y me parece que quedó bastante como el culo No sé, diganme en los comentarios Siento que quedó como super chiquito Pero bueno No sé, no importa Después de picar esto Tenemos que poner una TNT en el medio Para el de resto Y los de diamante Quiero ver cuánto me dan los diamantes A ver, los diamantes me dan 5K cada uno Bien Y tenemos 5 de obsidiana Ok, listo Creo que voy a necesitar Dos TNTs O puedo interesar usar una Tipo, o sea Pongo en el medio de obsidiana ¿Me explotará el de resto Ni el de hierro? Ok, o voy a necesitar O sea Con dos lo abro Pero voy a interesar de gastar una Y si no que tengo que gastar tres Pero creo que con este rompe todo Que me da 30K cada uno A la mierda el de obsidiana Estaba bastante hasta la pija Esta base Es un montón 30K de gente No cuenta que me saco 30K de veces Cada vez que Me aparece el holograma nuevo Y bueno El hierro tiene uno Y el resto tiene uno Así que dudo que haya mucho por ahí O sea Me va a dar poco Calculo Y se va a romper bastante rápido Pero bueno Está bien Todo sirve Todo sirve Creo que este generador de hierro No me da tipo Ni una picada En los de obsidiana Por ejemplo Pero bueno No importa No me voy a quejar Un ray es un ray Aparte ya saqué bastante Este ray creo Y el de resto ¿Cuánto me da? Un K Bueno bien La verdad que bien Pero también se rompe bastante rápido Que está bueno Yo creo que ahora A partir de ahora Me tengo que empezar a mejorar mucho el pico Fíjense La etapa de raydeo La hice súper fácil Ok Tipo fue literalmente súper fácil Pero nada Ahora me queda como bastante El tema de picado O sea tardo un montón Yo creo que lo mejor que me puedo mejorar Es el pico Para intentar que sea de hierro Por lo menos Pero también sé que no le queda mucho la season Así que tampoco quiero gastar Tipo mucho De mi tiempo Por así decirlo Ok Me dio 800K gente 800K y 120K Ya tenemos 2 millones de tokens Así que nada Con eso nos podemos comprar Un buen generador extra Así que bueno Me voy a poner a cocinar A hacer más 3 de 3 para el próximo rodeo Y nada Voy a esperar que se miden De hacer todos los generadores Y los traigo nuevo en un clip Poniéndolos en la base Bueno gente Ahí no se terminaron de hacer Todos los generadores Es más Hay uno que se está haciendo Y me va a llegar a alcanzar Para hacer otro Pero voy a poner lo que estamos Y voy a despedir el video Porque la verdad Es que tengo que Ponerme a A grabar un video O sea A grabar otro video Y a renderizar otro video Y si nada Si sigo esperando Falta otra media hora No voy a llegar Pero bueno Vamos a empezar a poner El generador por acá Ahí tengo que Ahí vamos a poner el otro Y lo que vamos a hacer es Tocando este Hacia este Y este Bueno ahí tengo generadores infinitos Porque estoy en creativo Pero yo tenía 3 nada más Así que obviamente Esto lo voy a borrar Y lo que tengo que hacer ahora Es ponerme A poner Bueno Lo que rompí Ok Las puertas de las que rompí Ok Esto queda así Y vamos a tapar todo esto Como estaba Esto así Esto así Y esto lo vamos a dejar abierto Porque Bueno Está ahí el otro generador Vamos a poner acá Las esponjas Como estaban Y acá vamos a poner Tipo así Tuki 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 Así que bueno gente Ahora sí Recuerden que si quieren Otro video en 2.0 Tenéis un que ya De la mitad de likes Y ahora sí Nos vemos En el próximo video